En las playas del Caribe Me echó mi taquito de ojo Taquito de ojo con Catalina Taquito de ojo con la pilar Taquito de ojo con la vecina ¡Ay, qué manera de caminar! Ritmo, dos centellas Mini falta de verano Y el pantaloncito corto Las manos me están sudando ¡Qué taquito tan sabroso! Sea de pierna o de pechuga ¡Qué rico taquito de ojo! Taquito de ojo con Catalina Taquito de ojo con la pilar Taquito de ojo con la vecina ¡Ay, qué manera de caminar! ¡A amor! Mini falta de verano Y el pantaloncito corto Las manos me están sudando ¡Qué taquito tan sabroso! Sea de pierna o de pechuga ¡Qué rico taquito de ojo! Taquito de ojo con Catalina Taquito de ojo con la pilar Taquito de ojo con la vecina ¡Ay, qué manera de caminar! ¡Ay, qué manera de caminar!